Muy buenas a todos chavales, aquí SpainFury A tope con la copa y venimos a traer un nuevo Pregunta y respuesta que me estáis preguntando por Twitter Puse un hashtag y me lo habéis preguntado ¿Vale? Y la primera me habéis preguntado ¿Qué es lo que me habéis preguntado? La primera Por Twitter, ahora lo voy a traer Pero antes que nada, muchísimas gracias a todos Por responderme y preguntarme por Twitter Ya sabéis, lo tendréis en la descripción Para seguirme, y bueno, deciros chavales Que vamos a traer muchísimas cosas, pero este 2.0 en Pregunta y Respuesta Va para vosotros porque me habéis Muchísimas preguntas, y he cogido Las que no son tan repetitivas Y las que son repetitivas, pues lo que he hecho es Coger una, ¿vale? Por ejemplo, va a subir Carlos Dutti, ¿vale? He cogido una Pero me lo habéis preguntado 10 veces La primera, ¿cuál va a ser la que me habéis preguntado? La voy a poner ahora, miro hacia la pantalla Estáis viendo el gameplay, pim pam, aquí, bueno Mucha puerta ha quedado, pero bueno, la primera pregunta Queremos un PreguntaFury con tu cara Sería lo mejor, aquí lo tenéis, ¿vale? En 2.0, sin trampa ni cartón A tope con la copa, chavales Bueno, vamos a ir ahora con la Con las primeras preguntas, ¿vale? Son como 7 oso preguntitas que he cogido por Twitter Ya sabéis, podéis seguirme para preguntarme En el siguiente Pregunta y Respuesta Si os gusta en 2.0, lo hacemos lo siguiente En 2.0, no hay ningún tipo de problema Ya sabéis que hago muchos vídeos en 2.0 Por ejemplo, traeré luego Una serie que quiero que la veáis ¿Vale? En FIFA, con Tony en sí, muy buena La primera pregunta, de MK López ¿Cuándo empezaste en YouTube? ¿Pensarías que triunfarías? Bueno, no pensé que triunfaría ¿Vale? Tampoco pienso que haya triunfado Empecé con una capturadora de USB ¿Vale? Que vale 15 euros 18 euros, más o menos Así pequeñita por USB Y empecé en YouTube Empecé a grabar mi gameplay Empecé a compartirlo con mis amigos Y hasta aquí estoy, ¿vale? No sé si triunfaré O no sé si me estancaré Pero siempre estaré en YouTube Compartiendo lo que me gusta, ¿vale? Segunda de Christian Fury, ¿qué crees que contenga El siguiente DLC, ¿vale? Yo creo que va a contener El siguiente DLC Pues el casino ¿Por qué el casino? Porque lo de los atracos Con el casino En el casino de dinero Los atracos podremos atracar El casino Podría hacer una expansión De los atracos a banco Y podría hacer una expansión Un DLC En lo que podamos obtener Nuevas cosas de apuechas ¿Vale? Ya hablé de eso el otro día Pero bueno Creo que tendrá eso el casino ¿Vale? Socolatero me pregunta ¿Cuántas horas pasas en la consola? Fury Pregunta Fury el hashtag ¿Cuántas horas paso en la consola? Creo, más o menos En la consola puedo pasar Una cinco horas Pero en el PC Siete horas más ¿Vale? Es decir Paso cinco horas en la consola Y siete horas en el PC Durante todos los días ¿Por qué? Porque grabo el gameplay Y después tengo que editarlo Tengo que comentarlo Tengo que subirlo Tengo que hacer la miniatura Hay que hacer muchísimas cosas ¿Vale? Entonces Cinco horas en la consola Y aquí en el PC Trece Siete Perdón ¿Tienes mascotas? Pain Fury me preguntan Si, tengo dos perritos ¿Vale? Tengo dos perritos Bueno, mascotas Tengo dos perritos Uno se llama Toby Y uno se llama Curro Toby es el padre Y Curro es el hijo Son dos teclas Son dos teclas de pelo corto Y también tengo pájaros ¿Vale? Lo tengo Tengo pajaritos En una pajarera Grande Para que estén ahí Apareándose Haciéndose El foqui foqui Y si tengo pajaritos Tengo canarios Tengo mandarines Tengo dos perritos Y si Tengo dos teclas Y tengo dos mascotas Bueno Jordi Klopatavoski Fury, ¿Cómo te empezó a gustar La UFC? Saludo desde Chile Yo practico boceo ¿Vale? No soy campeón del mundo Tampoco soy profesional Solamente lo practico Como el que va al gimnasio A coger pesas Yo también voy De vez en cuando al gimnasio Pero Me gusta la UFC Porque me gusta El deporte de contacto ¿Vale? Me gusta el deporte de contacto UFC va introducido En el deporte de contacto Aunque me guste el boceo Que también tengo Fight Night Champion Que lo subiré al canal Pero Si me gustó Desde que Desde hace Cinco años El deporte de contacto Lo estoy practicando Diez años por ahí ¿Por qué no subes CO? Me gustaría Call of Duty Y Advan Warfare Y Black Ops 2 Si lo subo ¿Vale? Lo he subido Y lo voy a subir Esta pregunta Tiene matices Porque hay algunos Que Vienen de listillo Fury ¿No te has sacado Una triple nuclear A cuchillo? Eres muy malo Yo soy mejor que tú Me alegro ¿Vale? Esas personas No me interesan En el canal Personas que critican No me interesan Simplemente Cuando yo subo un vídeo Es para entretener A los demás Con mis comentarios Con mi falta Me puedo equivocar hablando Me puedo equivocar Me pueden matar 17 veces Pero yo soy feliz Al yo ser feliz El que me vea Si es feliz Que me vea Si no es feliz Que no me vea Es fácil Pero lo subiré ¿Qué destacarías En tu etapa De Youtube? ¿Vale? En Youtube En mi etapa de Youtube Destacaría Lo bueno ¿Vale? Lo bueno Porque lo malo No lo voy a destacar Eso como el que se quita Un barrillo Y fuera ¿Vale? He conocido personas buenas Y personas malas Los malos No me acuerdo Quien son Los buenos Son los que están Día a día conmigo Entonces Eso es lo que destacaría ¿Vale? Aparte de todos De todos los suscriptores Que he conocido Que son muchísimos 200.000 En el canal principal Casi Nos quedan 5.000 Por ahora Y 21.500 En el canal secundario En Twitter 37.000 Muchísimas personas Vale Me quedaría con lo bueno Con lo malo Fuera No quiero gente mala ¿Cómo te llamas? Me llamo Rubén ¿Vale? Rubén con tilde En la E Como se llama El Rubio ¿Cómo se llama Rubio? O como se llama Muchísimo Rubén ¿Vale? Yo me llamo Rubén Pero no me han preguntado La edad Así que no la diré Sería para el siguiente Pregunta y respuesta Si alguien me la pregunta Si tengo ganas de responderla Pero soy muy joven ¿Verdad? Bueno Vamos por el siguiente pregunta Por aquí Vamos a ver Quedan dos preguntitas Eso vale Dos preguntitas quedan Vamos con el siguiente Call of Duty Voy a subir ¿Vale? Black Ops 2 Me gusta más que Advan Warfare ¿Vale? Así que seguramente Call of Duty Black Ops 2 Líder Zoyork Me dicen ¿Vas a hacer algún directo Jugando con suscriptores En Play 3? Bueno Cuando dice Play 3 Yo también digo Play 4 ¿Vale? Voy a hacer directo ¿Vale? Por eso quiero que me sigáis En Twitter Para saber toda la actualidad Y para saber Cuando voy a hacer los directos En Twitch O en Youtube ¿Vale? Ya sabéis que también Estoy diciendo directo De FIFA Pero voy a jugar Con suscriptores Voy a jugar carrera Siempre que vosotros Lo apoyéis ¿Vale? Porque si juego con suscriptores No hay Youtuber Como que parece que A la mayoría le molesta Y no Lo que intento es Entretener Chavales ¿Vale? Entonces Prefiero que apoyéis Los Funimoments Y los directos Que es por jugar Con vosotros ¿Vale? ¿Qué piensas subir Próximamente en el canal? Bueno Ya sabéis Que me gusta subir Contenidos variados Por ahora ¿Vale? Porque ya subí un blog En el que iba Estaba dejando los trucos Y lo pienso dejar ¿Por qué? Porque cada vez Es todo más difícil Y todo más complicado Más rápido lo parchean Y más competencia Y que si tú te has copiado Que si tú te has hecho O lo otro Fuera problema Gameplay Noticias Jugando con mis suscriptores El que me quiera ver Que me vea El que no me quiera ver Que no me vea Nadie está obligado A verme Lo que voy a subir Pues voy a subir Contenidos variados ¿Vale? Diferentes Hoy FIFA 15 Voy a subir también Grandes Autos Una carrera Unos trolleos Voy a jugar con mis amigos Vamos a hacer muchísimas cosas ¿Vale? UFC Final Champions Puedo subir por ejemplo Devil Weeding Vamos a ver Los juegos que tengo por aquí No lo voy a ver Pero tengo UFC Far Cry Advanced Warfare Tengo Minecraft Tengo Driver Tengo Planta Contra Zombies Hay muchísimos juegos ¿Vale? Aparte de en el PC Podemos jugar Garrison Muchísimos juegos Siempre que vosotros os guste Y que a mí me guste Todos contentos ¿Vale? Si algún día me decís Fury Juega este juego Que mola bastante Pues yo lo juego sin problema Que nos gusta todo Seguimos Que no nos gusta Lo cortamos por los sanos Y seguimos con otros juegos ¿Vale? Yo tuve una plataforma Para entretener Para hacer divertir a los demás Y para divertirme yo también Así que todos conformes Espero que os haya gustado El pregunta y respuesta En 2.0 ¡Uf! ¡Qué calor! Dios mío Espero que os guste Y ya sabéis Reventar este botón de like Un saludo a todos Y seguirme en Twitter Para estar al día ¿Vale? Adiós Y bueno Deciros que Que reventéis el botón de like Porque no os dice gratuito ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.